¿Qué pasa con Pitruenos? ¿Pensabais que no habría más filtraciones después del tráiler? Pues hermanos, han explotado, tenemos una absoluta barbaridad, tenemos información de nuevos Pokémon, de las formas Paradox, tenemos imágenes, cosas de los Tauros, que yo ya estaba deseando saber más de los Tauros. Pues compañeros, vamos a verlas despacito, suavecito, porque hay un montón, de verdad, vamos a ir poco a poco. Así que, sin más dilación, vamos a darle calla. Empezamos con los Tauros, hermanos, ya se saben los typings de los cuatro Tauros de esta región. Tenemos el normal de toda la vida, el lucha, el lucha fuego y el lucha agua, ¿de acuerdo? Ya está confirmado, ahí hay una duda entre agua o hielo, pero es agua. Compañeros, uno de agua y otro de fuego y lucha, es que no me los imagino. A ver, ¿alguien de aquí se va a coger al Tauros normal? Ya os digo yo que no, no lo va a capturar ni el Tato, o sea, es que sí. Es increíble, teniendo agua y fuego y... Olvídate, compañero, olvídate. Seguimos y tenemos que el Pokémon Avestruz es psíquico puro, me recuerda un poco a la evolución de Girafariz, que también se dijo que era psíquico puro, si no me equivoco. Tenemos que el Pokémon Cangrejo es roca, el que es un jefe, roca, puro, parece ser. Interesante. El Pokémon Moneda puede cambiar de color, tener diferentes colores sin ser shiny, o los shinies tendrán también otros colores también diferentes. Me gustaría ver esto, la verdad, bastante, sinceramente. El Pokémon Roedor, que es una especie de marsupial, que tiene Parental Bond, que lo vimos en el de filtraciones de la última vez. Parental Bond es la habilidad de Kangaskhan, ¿vale? Que pueden atacar como más veces, ¿no? Empieza siendo una pareja y termina siendo una familia, es decir, puede que Parental Bond pegue más de dos veces en un futuro, estaría roto, sinceramente. Yo creo que con pegar dos veces hay más que suficiente, por mucho que sea una familia, por favor, lo pido. Seguimos y tenemos que el Pokémon Saltamontes Kamen Rider este va a ser Bicho Dragón o Bicho Siniestro, ¿vale? Esto lo confirman después, me parece, en otro leak, así que lo veremos, pero es una de estas dos, ¿vale? Y la especie Convergente o R-Fake de Diglett va a ser Agua Puro, hermanos, Agua Puro, quiero verlo. Que es como un túnel de agua que sale del suelo, va a ser como rarísimo. No sé, no me lo imagino, pero estoy deseando verlo, a ver cuándo se filtra, por favor. Es que, oh, qué ganazas de ver ya más cositas, pero ya imágenes buenas de lo que sabemos, imágenes chulas. Seguimos, tenemos que el Pokémon Pimiento, el que es Fuego Planta, tiene dos cabezas. Me sirve, vale, me da igual, la verdad. Y, ojo, tenemos un pez, que es el pez que dijo el Riddler, si no me equivoco, que estaba guapísimo, que es el Hackefish, lo llaman aquí porque está como basado en un salmón o algo así leído, no me hagan ni caso. Creo que es un atún, no lo sé. Es doble tipo y, compañeros, tenemos imagen. Fijaos, parece ser que es este de aquí, doble tipo y que está guapísimo. Yo me imagino que tiene que ser tipo siniestro. De hecho, solo por lo que se ve, ¿vale? De hecho, hay un fanart de un chico que lo ha reproducido, os lo he imaginado, os lo dejaré por aquí porque no lo he recopilado ahora. Os lo dejaré aquí puesto en el vídeo para que flipéis porque está brutal, compañeros, pero brutal, brutal. Seguimos, el Pokémon Aye Aye tiene una pre-evolución que parece un ratón. Parece ser que en esta generación hay más de un ratón. Tenemos el roedor con parental bon, que luego es una familia, y tenemos el Aye Aye, que, bueno, pues me sirve. Sabéis que el Aye Aye es el mono este que tiene los ojos así grandotes, me apetece ver ese diseño, sinceramente. Y el gusado de tipo acero mide dos metros y medio. Madre mía, como mi... Perdón, perdón. Seguimos, el Pokémon Sal tiene tres fases, es decir, dos evoluciones. Y una parece como el... ¿Cómo se dice? Un carácter de... Un personaje de Minecraft. O sea, ¿qué coño? ¿Qué cojones? A ver, las sal son como cristales y los cristales pueden ser como cubitos, ¿no? No sé, me lo imagino un poco así, la verdad. Yo qué sé, como es medio roca salina, pues... Pues tiene sentido, yo qué sé, qué te voy a decir. Tenemos un Pokémon Chef de Sushi, que ya se había filtrado, se había hablado de él, que aparentemente es un pez gato. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué un Chef de Sushi es un pez? No tiene ningún tipo de sentido, compañeros, pero me hace muchísima gracia. Y dice aquí que puede ser tipo agua dragón. No, ¿vale? Esto es un error. Es tipo agua puro, ¿vale? El agua dragón es el Pokémon Sushi, el que es el pez directamente, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Y le preguntan que si hay un Sushi y un Sushi Chef. Y dice, exacto, tenemos los dos y de hecho te enfrentas a ellos en la historia como si ambos fueran un Pokémon Boss. Brutal, tengo unas ganas de verlo, que flipáis. Continuamos con el pimiento otra vez, que nos dice que tiene dos evoluciones, es decir, una evolución, dos fases. Abra no está en el juego, lo siento mucho hermanos, es un Pokémon muy querido, pero no estará. Clave que sí, sin embargo, me sirve. Y tenemos que el Pokémon Araña tiene evolución confirmado, así que va a ser como un Ariados o un Spinarak, ¿vale? Tiene una fase evolutiva. Ojo porque hay un nuevo Pokémon Fantasma Hada. Alguien que le haga compañía a Mimikyu se agradece y os voy a decir luego cuál es. Lo veréis más adelante porque ya se ha confirmado cuál es. Seguimos, vamos con los Pokémon Paradox porque tenemos muchas noticias sobre ellos. Parece ser que no son formas pasadas y futuras como lo hemos estado hablando durante todo el tiempo que hablábamos de ellas, sino que son como paradojas temporales, es decir, pertenecen a otras líneas temporales, unas más antiguas y otras más futuras. Sinceramente, me da igual. O sea, para mi cabeza, que sea otra línea temporal que está menos avanzada o más avanzada es lo mismo que decir forma pasada o forma futura. O sea, da un poco igual, pero para que entendáis que el concepto no es exactamente que vengan del pasado o del futuro, ¿vale? Y más cositas de los Pokémon Paradox. Tenemos que Hydreigon Paradox está confirmado. La única que faltaba era Hydreigon, brutal, o sea, brutal. Paradox Volcarona, la de futuro o la de pasado no lo sabemos todavía. Una cambia el tipo fuego, es decir, sigue siendo tipo bicho, y la otra cambia el bicho, es decir, mantiene el fuego. Paradox Delivir cambia su tipo volador, deja de volar, gracias, porque la verdad es que ese Pokémon no parecía que fuese a volar, las cosas como son. El Among Us Paradox cambia el veneno por otra cosa, tampoco se sabe. Gallade cambia el psíquico, mantiene en lucha. Hariyama cambia el siniestro, bueno, no, cambia el siniestro no, aquí lo corrige, ¿vale? Pone que no es siniestro, pues si tenías alguna duda, no sé, no entiendo. Y aquí tenéis el fantasma, compañeros, es Paradox Misdribus. No sé si se referían a otro, diferente, que no fuera este, pero creo que sí, que era este, obviamente, porque lo han confirmado un poquito más adelante. Y por último, de los Paradox, lo único que tenemos que decir es que se consiguen al final del juego. Es decir, no se consiguen al principio, no vas a poder hacer tu aventura con ellos, es en la fase final, en ese círculo del mapa con humo que hay, a priori es ahí. O eso están diciendo, no sé si eso está confirmado, las cosas como son. Jigglypuff cambia el tipo normal, no se sabe a qué, pero no lo tiene. Y parece ser que hay una nueva mecánica para capturar Pokémon salvajes que no tiene que ver con combatir. O sea, es como la batalla que no batalla, pone aquí, descrita como eso. Veremos qué es lo que nos presenta. Yo entiendo que será algo similar a lo que había en Leyendas Arceus, pero diferente, porque dicen que es nuevo. Entonces, no sé, yo creo que estará un poco por ahí, pero ya lo veremos. Si tenéis alguna idea, me lo dejáis en los comentarios. Continuamos con más información, que esto no se acaba. El Pokémon Flor, del tipo Veneno, tiene otro tipo, que creo que después se va a confirmar. Fijaos, el Tauros azul es lucha agua, ya está confirmado. El Pokémon escarabajo, el primer stage, la primera evolución es bicho puro. Y la segunda es bicho psíquico, me gusta. Bicho psíquico es muy raro, sinceramente, me gusta ese typing. De hecho, no sé si es nuevo. No, no es nuevo. No es nuevo por el bicho de Galar, creo, no. Pados Gallades lucha tal, bueno, esto es lo mismo información que antes, sinceramente. Y Chandelure Minior y Greninja no están en el juego, hermanos. Greninja, ¿cuánto hace que Greninja no aparece? Si, desde el juego en el que estuvo no ha vuelto, me parece, ¿no? Esto es una locura. O desde octava, séptima. Ya no sé ni en qué generación estamos, compañeros. Continuamos. Ojo a esto. Ojo a esto. Parece ser que varios campeones de liga ya se han mostrado en los trailers. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Si leéis lo de abajo lo vais a entender. Parece ser que ya se confirmó oficialmente que hay varios personajes en Paldea que tienen el rango de campeón. Es decir, que han vencido la liga, pero que no son como tal el actual campeón en el momento en el que estamos jugando el juego. Sino que lo fueron o lo han sido, pero ahora hay otro campeón que todavía no se ha mostrado. El real campeón no se ha mostrado. Se han mostrado ya algunos que sí que lo tienen. Lo cual es God. Perfecto. Seguimos. Esto no acaba, compañeros. Queda todavía. Kamen Rider, el saltamonte, se confirma que es bicho siniestro. No dragón. Que es lo que dijimos al principio del vídeo, la verdad. El Pokémon Flor es veneno roca. Brutal combinación. Brutal. El tierra le va a volar. Las cosas como son. Como no tenga levitación, está jodido, sinceramente. El Tumbleweed, que no sé ni lo que es, ya se confirma que es planta fantasma. Como decido ahí, me sirve. Miaustic no está, Oricorio sí que está. ¿Cómo no va a estar Oricorio si tiene una forma de flamenco? O sea, es que obviamente seguro que hay una referencia al flamenco y tiene que estar ese Oricorio. O sea, las cosas, todo el mundo lo sabía esto. Lo sabían. Plusle y Minum no están en el juego. No me lo puedo creer. Mis Pokémon favoritos. O sea, son los mejores Pokémon de la franquicia y no los meten. Madre mía, qué gran error. Snubull tampoco. Bueno. Poliwag tampoco. Bueno. Fidu es rojo y marrón en su evolución. ¿What? Pero si la pre-evolución es amarilla. ¿Por qué la evolución es roja y marrón? No entiendo. Esto es súper raro, sinceramente. Buscar algún fanart a ver si hay alguien que lo haya hecho porque seguro que lo hay. Las cosas como son. Y por último, ahora sí hermanos, último leak. Hay más. Lo que pasa es que los voy a dejar para otro vídeo porque es que si no, nos tiramos aquí 10 horas. Es que el Pokémon Rana es probablemente eléctrico psíquico. Que ya se dijo hace mucho que podría ser ese el Taiping. Bueno, pues se está confirmando que la predicción era cierta. Eléctrico psíquico. Me gusta. Puede que acabe en mi equipo, sinceramente. Y bueno, por último que el Pokémon motor, el que se filtró, bueno, se vio en el trailer dentro del coche. Tiene neumáticos. No tiene piernas. Tiene neumáticos como tal. Así que el fanart que vimos en su día no vale porque está completamente inventado. Y nada más compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Hay un montón de filtraciones, así que esto sigue explotando y todavía quedan meses para que salga al juego. Así que, bueno, pues seguiremos disfrutando de las gotitas que nos van soltando. Reventad ese botón de like si os ha molado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.